Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo y el primer concepto que vamos a aprender es que App Inventor tiene dos modos. Tiene el modo en Designer, el que estamos ahorita o Diseño, y el modo Bloques. Eso es lo que vamos a aprender. Aquí vemos la famosa mochila que nos va a permitir pasar código entre aplicaciones. Pero aquí, esta es nueva, ¿no? En las primeras versiones de App Inventor no estaba esta mochila. Entonces vamos a ver el diseñador y la parte de Bloques. Mire que está en la parte superior derecha de la ventana. Paso a Bloques y paso a Diseñador. Esto es muy importante que lo entiendan porque de pronto, por error, hundimos esta parte de acá y mire que la pantalla se va. Entonces tienen dos dimensiones. En este caso tienen la dimensión de Diseño de Ventana y la dimensión de Bloques. Muy importante para lo que vamos a hacer ahora. Les voy a dejar abajo también de esta plataforma, abajo les voy a dejar los links de cómo crear su correo en Gmail porque pues el MIT creo que hizo un convenio con Google para poder tener más fortalecida esta plataforma. Entonces vamos a mirar eso. Entonces este video es para que miren los modos y acá en la parte izquierda, miren que aquí tenemos cómo se ponen botones, listas de chequeo, todo lo que necesitamos nosotros para trabajar con esta herramienta. Así que no se me vayan a abrumar que vamos a ir lento, poco a poco, vamos a dar algunas guías, ya hay unos links en esta plataforma. Así que vamos a trabajar. Entonces en el próximo video, después de los links a los videos de cómo crear el correo, vamos a hacer nuestra primera aplicación sencillita, vamos a hacer el famoso Hola Mundo desde cero. Entonces mucho ánimo estudiantes, espero que vamos a hacer de la mano con estas clases y no se vayan a abrumar porque yo sé que hay profesores y profesionales de todas las disciplinas, de licenciados, hay ingenieros también, ingenieros de sistemas, ingenieros de otras profesiones, pero todos necesitamos llevar un ritmo de aprendizaje. Los que quieran se puedan adelantar y los que ya tengan conocimiento le pueden ayudar de alguna manera a sus compañeros. Entonces vamos para el siguiente video. Ahorita ahora les voy a colocar en la plataforma, les voy a colocar los videos de cómo crear el correo de Gmail porque es muy importante que sea de la plataforma de Gmail hasta el momento y o también el correo institucional les sirve. Entonces nos vemos en el próximo correo. Bye Bye